Con la guía de Meya, José Antonio y Fidel, pronto marchará desde Guantánamo la delegación que representará a los jóvenes de esta provincia en el X Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria, cita pactada para este diciembre en la capital de Cuba. La comitiva, primera en el país en ser abanderada con vista al cónclave, recibió la enseña de la organización de manos de Carla Santana, presidenta nacional de la FEU. Estaremos extendiendo este proceso de abanderamiento durante toda la semana próxima y bueno pues también acompañará este abanderamiento la preparación de nuestros delegados al Congreso Nacional, que aspiramos que siga siendo un espacio de construcción colectiva, desde la crítica también perfeccionadora de nuestros procesos en la organización para seguir pues construyendo la organización que se parece a lo que aspiran también nuestros estudiantes. Temas en torno al cumplimiento de los acuerdos del anterior Congreso, estrategias y objetivos de trabajo para la siguiente etapa, así como ahondar en la formación política e ideológica, la vida académica e investigativa, en los movimientos extensionistas y la responsabilidad social de las universidades con las comunidades, serán los ejes medulares del debate al que asistirán con muchas expectativas los guantanameros nativos y adoptivos. Hay muchas cosas que cambiar en nuestro reglamento reitor dado las circunstancias del paso de los tiempos, lagunas que tienen el mismo documento y los estudiantes se pueden sentir representados por la delegación guantanamera que va a estar asistiendo allí representando sus derechos, sus inquietudes, sus opiniones y esperemos que este sea el marco preciso para resolverle todas esas inquietudes a ellos. Desde que llegamos aquí en Cuba no estamos hablando de Guantánamo, siempre nos hemos sentido incluidos en todas las actividades y para mí significa mucho estar participando en este tipo de eventos para encontrar soluciones para algunos problemas que nos concierne a todos, no solamente a estudiantes extranjeros, sino a todo el estudiantado que incluye a nosotros. Entre prosa y verso, desde la plaza 11 de abril, símbolo de las más auténticas esperanzas de construir una Cuba cada día mejor, los más de 20 delegados expresaron el compromiso de ser protagonistas de su tiempo e impulsar la renovación de una federación siempre joven. Miembros destacados recibieron la condición centenario de la FEU, Lauro que se entrega por única vez a propósito del cumpleaños número 100 de la organización a celebrarse el próximo día 20 de diciembre. Creo que esta condición viene a reforzar este compromiso que tengo con mi Cuba, este compromiso que tengo con mi organización. Ya casi estoy terminando mi carrera, pero no significa que me voy a apartar de la FEU porque en la FEU me he crecido muchísimo. La FEU ha constituido para mí una escuela, ha constituido una familia y eso no va a pasar a pesar de que yo me gradúe. El décimo congreso de la FEU constituye la primera cita de la juventud universitaria en Cuba tras la pandemia de la COVID-19, lo cual pone en perspectiva una necesaria mirada profunda hacia los desafíos del siglo en curso, desde la ciencia, la innovación, la crítica perfeccionadora y el protagonismo de las nuevas generaciones. Abraham Gamboa y Giselle Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Abraham Gamboa y Giselle Román